Ni la fuerte lluvia amainó la gran fiesta que organizó Mark Anthony para los tapatíos. Empapados, los 10.000 asistentes al Estadio 3 de Marzo vibraron con el boricua y su gira Legacy Tour. Y fue el mismo artista quien sentenció el fiel reflejo de una húmeda pero cadenciosa velada. Aquí nos mojamos todos. Poco antes de las 9 de la noche inició el espectáculo, incluido el de la tormenta. El show, corto en duración, cerró con mucha energía con tres súper éxitos. Mi gente, tu amor me hace bien y vivir mi vida. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.